29 minutos, entramos volando a nuestra próxima entrevista. Sí, correcto, lo comentábamos recién hace un ratito en el arranque del programa que a principio de este mes los Golden Bulls ganaron el campeonato torneo de apertura de The Flag Football que lo decíamos recién también, es el fútbol de bandera, una disciplina muy similar al fútbol americano que incluso en unos años podría llegar a convertirse en deporte olímpico. En Uruguay hay cinco equipos que participan de este deporte que son los mismos a su vez que juegan al fútbol americano en nuestro país y que posiblemente muchos de nosotros lo hayamos visto en la Rambla de Positos, me parece que yo también los vi por Carrasco en Nariño Avenida y haciendo algunas prácticas, no sé si eran los mismos, pero vi los super cascos que trajeron recién y dije, esto lo vi de algún lado. Pero bueno, para conocer más de los detalles de este deporte que empieza a ser cada vez más fuerte en nuestro país vamos a recibir a Waldo Mergar, que es coach justamente de Golden Bulls y a Fernando Medeiros, que es de Charrugas, la selección nacional de fútbol americano en nuestro país. Bienvenidos a los dos. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio, lo valoramos mucho porque somos un deporte todavía, si hace muchos años que estamos jugando en crecimiento y todos estos pequeños espacios para nosotros son muy grandes, así que lo valoramos mucho. Buenísimo. Bueno, de arranque en realidad conocer un poco cómo se juega bien a este deporte y qué lo distingue del fútbol americano, que tal vez para nosotros es el deporte que más familiarizado tenemos en estas similitudes que pueden tener, ¿no? Bueno, como para empezar, la cantidad de jugadores en cancha, ¿sí? Al fútbol americano, equipado, con tackle, casco, sombreras, se juega con 11 jugadores de cada lado. Esa es la modalidad más común, la que nosotros vemos en la tele los fines de semana. FLAG se juega 5 vs 5, ¿sí? Y la gran diferencia que hay además es que se juega sin equipamiento porque es un deporte completamente sin contacto. El contacto está prohibido, la idea de esto es que sea lo más amplio y lo más universal posible. Entonces, al no tener contacto, permite a que cualquier persona, cualquier jugador, del tamaño que sea, del peso que sea, si bien tiene que tener algunas características físicas como velocidad y como poder moverse, pero es como que es más universal y permite que mucha más gente pueda jugarlo. Y no hace falta más que unos banderines y una pelota. Ahora, sin entender nada y sin saber nada, ¿no? Lo poco que sé de fútbol americano, el contacto es lo central, prácticamente. Claro, claro. Bueno, justamente el FLAG es la iniciación al fútbol americano. Obviamente que es un deporte derivado 100% del fútbol americano. Y la idea es que los fundamentos del fútbol americano y lo que después vamos a aplicar en lo que es full equipados, se aprenden en FLAG. Las rutas son las mismas, las mismas nomenclaturas, posiciones en los jugadores, hay muchas cosas que son similares. Son como las inferiores del fútbol americano, por lo menos acá en Uruguay. Exactamente. En el mundo no solamente juegan lo que nosotros jugamos, que es juveniles. En el mundo se juega también en mayores. Acaban de terminar los World Games hace apenas dos días y por primera vez fue involucrado FLAG con la vista, como decías, a hacer próximamente un deporte olímpico, que para nosotros eso es una alegría inmensa. Fernando ya tiene experiencia en haber jugado mundiales y él puede hablar un poco más de lo que es vivir eso. Pero bueno, es una de las cosas que nosotros como selección uruguaya queremos apuntar a que dentro de unos años podamos tener esa posibilidad de competir en un preolímpico para poder clasificar un olímpico. Y honestamente, tenemos una pequeña ventaja porque nuestros juveniles juegan al FLAG, bueno, los últimos desde el 2006, pero la liga en realidad arrancó en el año 99 y eso en Sudamérica era una cosa bastante particular porque en realidad no se jugaba FLAG. Sí, había algunos países que ya estaban empezando a jugar equipados, pero FLAG no. Entonces ahí tenemos una pequeña ventaja, más allá de que muchos países que están haciendo muy buenas cosas, en el caso de Brasil, que quedó entre el femenino, quedó entre los ocho países que pudieron clasificar y jugar un World Games. ¿Es puntero Uruguay en la región con el deporte? En un momento lo fuimos, hoy por hoy hace años que no estamos jugando internacionalmente, el tema pandemia influyó bastante, la última participación que tuvimos internacional fue en el año 2020, de TACLE, ¿verdad? Jugamos en Brasil contra un seleccionado brasileño, pudimos ganar, y bueno, hemos tenido... Altibajos. Altibajos, claro. Normalmente los partidos con Argentina se hacen más parejos, Brasil tuvimos una época en la cual nosotros estábamos un poco mejor, hoy por hoy Brasil tiene casi 10.000 jugadores, están en un nivel que nosotros para los 200 que tenemos acá, estamos un poco lejos, pero partidos son partidos y hay que jugar. ¿Ustedes cómo llegan a este deporte? ¿Es por la transmisión de ver el fútbol americano en las películas? ¿Es porque algún amigo estaba jugando y lo sumó? ¿Cómo llegaron? Bueno, yo básicamente... ¿El de rugby? Yo básicamente llegué por eso, mirar en la tele los partidos de los domingos, los partidos de los lunes, en un momento me comentan, che, hay una gente que se junta en tal lado y están tirando pases y te gustaría venir, bueno, dale, vamos, y empezar a probar y ya arranqué, y desde el 99 que estoy en esto. Yo es medio similar, lo único que por mirar es lo que todos conocemos como el Super Bowl, y bueno, yo arranqué mirando un Super Bowl por allá, por el 90 y pico, y de ahí el más fue cuando dije, pa, esto me encanta, y yo soy de los jugadores que en realidad arrancó bastante tarde a jugar, Fernando tiene muchos más años de experiencia en el juego. Una cosa también a destacar, que es un deporte, obviamente que tacle un deporte muy físico, nos podemos hacer una relación con lo que es la NFL, que son super atletas, personas que miden un promedio de un metro 90 y que pesan 140 kilos y te corren 40 yardas en 9 segundos, o sea, obviamente que nosotros no jugamos ese deporte porque no tenemos ese tamaño de jugadores, pero es una cosa que me gusta destacar, es que es un deporte súper abierto y que personas de buen peso, personas grandes, tienen la posibilidad de jugar este deporte, porque como hay diferentes equipos dentro, o diferentes posiciones, nosotros necesitamos, como yo decía, Juancito, un liñero nuestro pesa 140 kilos y juegan la línea, lo podemos ver ahí en el video que están viendo, que hay gente realmente grande que juega este deporte y cumplen una función súper importante. Y una de las cosas que yo destaco, sobre todo una vez Juancito, en una de esas primeras prácticas, yo les quiero agradecer porque son el único deporte donde puedo competir y no me discriminar, donde tengo mi lugar para jugar, donde tengo mi posición y donde puedo ser funcional el equipo, que eso normalmente en otros equipos, a nivel de competencia, no se da por una cuestión quizás de habilidad, y eso está bueno, me parece que es una cosa a destacar, nosotros nuestros posteos en Golden Bulls, en las redes, y todos los equipos lo hacen igual, pedimos jugadores de más de 100 kilos, o sea, porque a nosotros nos interesa tener esos jugadores, que son los jugadores más complicados y que se acerquen quizás al deporte, por el miedo a las lesiones, o por un montón de cosas, pero las puertas están abiertas para que se animen, para que tengan que venir con ganas, con ganas de aprenderlo y disfrutar el deporte, es un deporte increíble, es jugar el ajedrez con gente. Lo hablábamos en la tanda, decían, en modo flag se juega hasta los 21, en su 21, digamos mayores de 18, son los que se ponen, se cambian los pantalones cortos y se ponen los pantalones largos, que en este caso son los equipos que ustedes trajeron, ¿no? Sí, podemos mostrar un poco, esta es la, ayer se dio un ejemplo de la selección, esa es la camiseta de los charrubas, exactamente, ese es el casco, en su casco, ¿sabes, Nico? Ay, Nico. De atrás, sacate los lentes. De atrás, de adelante. Porque yo me tengo que sacar hasta la vincha. ¿Desde qué edad se puede practicar este deporte en Uruguay? Flag, flag, desde los 13, 14 años en adelante, no tenés ningún problema y si tenés menos edad, no hay ningún problema tampoco, podés venir, siempre tenés un lugar como para poder entrenar. ¿Y esto cómo sería así? Eso sería, va arriba, girás, giralo, al otro lado. Y eso te lo pasás por la cabeza. ¿Esto me lo pasás? No, ahí, el hueco ahí. A mí me sacó los lentes porque si no esto es así. Ah, claro, perfecto. ¿Cuánto sale un equipamiento de esto? ¿Es una inversión? No, es barato. No es barato. Un casco puede rondar los 300 dólares, un casco de buenas condiciones que sea seguro y unas sombreras alrededor de los 200. Esto es una inversión, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora, si te caes con esto no pasa nada, ¿no? No, es como... En realidad hay muchísimo, hay una estadística, dice que hay menos lesiones en campo de juego que quizás en un deporte como el fútbol. Por eso te iba a decir, porque es como... En realidad estamos súper, súper protegidos a la hora del contacto. Este... Pero bueno, está. Así es como Robocop, Paulo. Claro. Por eso lo quisimos traer, porque es bastante sorprendente para las personas que no están habituadas al deporte ponerse eso. Un poder especial así. O sea, puede ir a 8 de octubre a cantar la canción de Morena, que quiere ir. O sea, puede ir a la canción de Morena, a Morena lo trae. Otra vez, no tengo problema ninguno. No, al cajo me lo voy a quedar. No hay problema. No, una cosa que también nos gustaría destacar es que están las puertas abiertas para todos los equipos. A nosotros lo que nos importa es el crecimiento del deporte y no importa el equipo. En mi caso, yo represento a Gondel Muls. Últimos campeones, ¿no? Salimos campeones en flag y estamos a la espera de la final de la apertura en tackle junto al equipo clasificados. Está el equipo de Spartans también, está el equipo de Emperadores y está el equipo de Barbarians. Una de las cosas que nosotros siempre marcamos es que escriban a la página de Instagram de la Lufa o al Facebook y, bueno, todos los equipos siempre en todo el año están dispuestos a recibir jugadores. A nosotros nos importa que el deporte crezca, no nos importa a qué equipo vayan. Así que, bueno, todo aquel que quiera sumarse a la disciplina está invitado. Bueno, realmente se van a divertir muchísimo. Es muy divertido el deporte. Yo ya me quedo en la coca. Así que capaz que puedo ir. Yo tengo pechera. Está el equipo. Bien. Waldo, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muchas suertes. Nosotros nos tenemos que ir, los dejamos con los compañeros de la segunda mañana. Nos reencontramos este miércoles. Que pasen muy bien. Chau, chau. 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 Chau.